entonces vamos a ir a ver el aula para que vayas como lo hacemos entonces tú ya te han dado la... has pedido permiso de trabajo y Claudia te ha ayudado a ponerlo, no? Ayer tuvimos la cita, si, Claudia nos acompañó, super fácil, a mí me tocó un funcionario, una funcionaria que... ¿Era agradable o desagradable? Sí, no, demasiado agradable, revisó todos los documentos, eso sí, y vio que todos estaban en orden y no. Y supongo que tenías una buena carpeta preparada, por Claudia, no? Sí, yo le preparé la carpeta. ¿Tú le preparaste la carpeta a Claudia? Sí, Claudia me preparó. ¿Fue implicado? No. ¿La carpeta a Claudia? No, no, no. ¿Fue implicado? No, 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 no. ¿Tiene mucha tarea o...? No, con todos los documentos, todos los documentos sí deben estar en orden, una muy buena carpeta. Ayer presenté dos, gracias a Dios, a ninguna de las dos no aceptaron nada. Claro, porque si está mal te lo paran ahí, ¿no? Ahí va. Si lo cogen ya va... Sí, porque te dicen que te falta. Ya va por buen camino ahí, ¿no? Sí, sí. Si te dicen ahí ahí, te dicen que te falta o que no te falta, pero... Y que lo debía anexar y a qué correo, pero son muy amables de verdad que los funcionarios. Perfecto. Y Gonzalo, entonces, ¿para qué te llamó? Para preguntarme la modificación. Ah, sí, que está preparando un especial de la modificación. Bien, para el 26 me vine. Saludos, Gonzalo. Para el 26 me vine. Me parece. Te vamos haciendo ya promoción. Sí, sí, sí. Que escucha, ¿queréis que veamos los tanques o pasamos directamente a hablar con los centros de estudio? ¿Dónde pueden...? Yo pienso que a lo que vinimos a hablar con los centros... Ah, vale, pero ya que vas a decir los tanques. No, 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 los centros de estudio. Vale. Yo vine la última vez que vine aquí fue Nicema. Hola. ¿Fue cuando los pirilines? Ah, buscamos. No, pero eso tiene que decirlo en persona. Yo vine cuando los pirilines, Claudia. Hace año y medio, con el sismo aquel que hubo, lo de la feria de turismo. ¿En una belleza? ¿Cuándo fue el de belleza? ¿Cuándo fue el de belleza? Como en octubre. Oye, si ves a la del amor me avisas, que tiene un estampo de aquí. No sé cuál. Ah, bueno. ¿Sabes cuál te digo? La del amor. A ver. Sí. Mira todas las universidades que tenemos aquí. Y tú, Claudia, también. Si veis el stand de Mercedes, pues la saludamos. Vamos a hablar con los centros de estudio que interesan a los pirilines. Sí. ¿Qué pasa si hay? Ahí está. Información. Había habido una edición, pero hay que preguntarme. Estás viendo que la persona no me supo. Cuando no, él me dijo, aulas de universidades y hay otras que es de química, que eran otro pabellón. Entonces, hay que preguntar cuál es la otra. Pues vamos a informarnos. Sí, me veo. Esto le interesa a los pirilines. Claudia. Es que... Claudia, tú, el Medinaceli era, ¿no? Sí, Medina, sí. ¿Eso era pueblo, pueblo? Pueblo, muy pueblo, muy pueblo, como dicen, de la España vaciada. Porque muy pocos habitantes. Y sinceramente, ¿qué? Asfalto, pueblo, 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 pueblo medio. Yo creo que todo tiene sus épocas y sus etapas. Y sus gustos también. Sí, por ejemplo, yo salía mucho a caminar. Y me gustaba mucho la naturaleza y había mucho lugar para caminar. Y para meditar. Para meditar. Yo te decía que me sentaba. Yo intento meditar todos los días. Y no, y me cuesta. No, pero allá. Mete allá, caminas. Allí meditas, claro, claro. Yo me siento en el sillón. Yo me siento en el sillón. Mira, mira, mira. Un robot de la policía. Espera, espera, que os lo enseñamos, perilines. Ay, 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 ay. Ay, que se ha ido el robot. Espera, a ver si lo veis. A ver el robot. Me dice que al lado de allá tenemos todo lo que son universidades. Todo lo que son universidades. Aquí están como los que ofrecen algunas instituciones públicas que van. Todo lo que son universidades que están al lado de allá. Entonces podemos mirar a ver qué están ofreciendo los colegios. Y aquí solo los que están de los proyectos que los colegios han hecho. Muchos son públicos, otros son privados, otros son empresas. Pues ahora hablamos a ver cuáles son buenos para los PRIXLINERS. Y cuáles nos pueden interesar, claro. Y luego hacemos el vivo. ¿Qué hay que hacer el vivo? ¿Qué hay que hacer el vivo? ¿Con la universidad mejor o con la que quieras? ¿Por qué hay que hacer el vivo? ¿O qué hay que hacer el vivo? ¿Has encontrado, Klaus? ¿Qué has encontrado? Cuéntanos, ¿qué has encontrado? Está el guía y el mapa de Cabellón 5. Hay universidades, soldados e instituciones. O sea, que sí hay todo, ¿no? Sí, sí. Con lo que vosotras digáis lo vamos a ver y lo hacemos al fin. Listo, ya, ten bien. Vale. el robot mira la puerta bien bueno chicas pues hemos entrado en la feria clavo a ver si vamos a la viajamos salud cordiales esto lo estamos grabando vamos a ver si encontramos el stand de viaje amor y vemos su conferencia vamos a ver si la encontraron la buscaron y la buscan pues seguimos buscándola seguimos buscándola a ver si va a ser 1 2 3 4 dónde estarán dónde estará para la conferencia y vamos a preguntárselo a alguien si vamos a enseñar estos estos tanques mirar qué tanques los bomberos los militares que cacho que cacho land rover de joder parece pequeñito madre mía es gigante joder dime clavo y nosotros dónde estamos ahora claro pues ese mira 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 tú has entrado por este por el sur bueno y yo también o sea que hay que ir a esa hay que ir al 9 pues entonces esto para allá no para allá el plano no va a engañar mira claro nosotros estamos por aquí mira al final espero que la conferencia va a empezar ya pues a la 9 el salón está en la 9 sí o sí en la 9 no no está en la 9 porque así como tú dices luís mira que dentro de algo no es afuera a ver la foto que lo vean los clientes es pequeña o sea que si es dentro porque las de afuera son grandes mira los números y sí me lo creo son muy grandes necesitamos ella está en área de orientación a la educación yo creo que debe estar aquí mismo en la 7 donde estábamos pues vamos vamos a seguir buscando PRIXLINERS y si llegamos os lo transmitimos o lo transmitimos lo grabamos lo transmitimos ya cuando mi hermano se recuperó mi madre pudo coger la empresa atrás y dije bueno voy a hacer lo que yo quiero hacer bueno empecé a echar currículum y yo decía pero quién me va a contratarse con qué experiencia laboral pero ustedes con tener prepararse un elevator pitch de 60 segundos porque ustedes son la persona adecuada para ese trabajo o para esos estudios porque también ustedes para elegir el estudio que van a cursar muchas veces van a entrevistas muchas veces tienes que ir a una entrevista para que te elijan para esa institución entonces bueno con esas caras preciosas con ese ánimo precioso que tienen ustedes es ponerlo en valor y ponerse a escribir bueno quién soy yo y qué hago bien y por qué soy yo la persona elegida para ese trabajo que van a hacer van a empezar a cursar estudios traten de que sea algo que de verdad de verdad de verdad vaya acorde con lo que ustedes les guste no pasa nada en el camino va adquiriendo más habilidades pero no se queden solos con lo que están estudiando tienen que ir cultivando esas habilidades y sumando metiendo en esa cochila habilidades no vale solamente tener los conocimientos yo soy una buena ingeniera no que más como lo comunicas como lideras a un grupo como sabes como motivas e ilusiones a los alumnos bueno muchas gracias bueno muchas gracias que le vamos a regalar a estas niñas que le regalaron regalense si? ah va y esta? subete con ella si quieres no ella sola para que le quede su video bello para sus redes sociales ustedes esos son discos esos son que? son discos nooo si porque no quieren venir no venga sube subete si tengo el bolso sube mercedes sube con clavo venga 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 las dos si si y que hacemos nosotros miramos la cámara o no? si nosotros no lo movemos sino la cámara no la cámara no 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 Y ahora el QR, ¿no? Como... La primera universidad Especializada en diseño y tecnología Esto lo veis en clase ¿O qué? Mira que chulino Anda Como mola, ¿no? Eso tiene que ver en tus redes sociales ¿Hacerle una foto al QR o...? Sí, sí Claudia Claro Que a mí no me escanea Que no me acuerda de la clave Que lo escaneo si quieres y te lo paso, Claudia Dale, dale Faltan pocos, ¿no? Para que se pase Pero sale al drive, ¿no? Dale aquí Ah, vale Y se lo mando a su WhatsApp Primero para que esté en galería Ah, me sale procesando Bueno, esperaremos un ratito, ¿no? Ya está Mira Mira, él lo tiene Lo tiene, él dice Ah, vale Gracias Gracias Está guay José Gustavo, ¿no? Sí La primera que yo vi fue a Rosalía Para que no salga eso Que eso Ah, no Que lo hemos hecho al revés Bueno, pues que estamos en Es que no la controlo Estamos en el stand de Mercedes Y hemos llegado Me controla a mí ¿Qué pasó? No, que ya hemos llegado por fin a tu stand Hemos llegado ya al stand Viaja, estudia y clase Viaja, estudia y clase Viaja, estudia y clase Exactamente Lo que hemos tenido Se nos acabó material Pero está boligrafo Pero mañana queda todavía Sí, hasta las 3 Hasta las 3 O si quiere venir Claudia Moreno Ah, sí Yo le voy a decir A ver si está mejor Se la pasó la vez Tiene ni a Jaqueca La otra chica que no está ayer Venía a mi casa De eso pueden colaborar Espera, que dejo aquí